Y esta canción se la dedicaba mi abuelito a mi abuelita De esos amores bonitos de antes Casi nadie se las sabe, me ayudas, la cantamos completa Y cantiles de un llanto Bonita Como el beso robado Como el llanto añorado Como un mundo placer La sinceridad de tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo portan Para mi, bonita Haz pedazos Lo esperando Para ver Si así te puedo De sufrir con ti Que bonita La canción La emoción Bonita Bonita La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad en ti Sabes mi ansiedad Que haces un placer Que haces un placer De las penas Que tu orgullo portan Para mi, bonita Dios, con las penas No hay, bonita No hay, bonita Mira, bonita Gracias Con las penas Para mi, bonita Gracias.